Hola, yo soy Elvio Cajardo, profesor de viento de la Orquesta Infanto-Juvenil de acá, de la Corporación Cultural. Bueno, todos saben que este año ha sido medio complicado para todo ámbito, pero nosotros acá en el Centro Cultural y en la Orquesta Infantil hemos tratado de trabajar lo máximo posible todo lo que requiere con la música, con un gran apoyo sobre todo de los apoderados, que tienen que darse los tiempos para trabajar con los niños a distancia, el trabajar online, una cosa musicalmente difícil porque va al desfase de la comunicación y todo eso, y técnicas, muchos tipos de técnicas para ejecutar se enreda demasiado, pero con todo y eso ya estamos en la última parte del año y hemos sacado grandes frutos, los chicos han avanzado bastante y de eso nos sentimos súper orgullosos, yo principalmente como profesor y la Corporación Cultural por el compromiso que han tenido con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!